Me llamo Cielo. Sí, Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, prefiero decir que no soy. No soy normal. Tuve amigas, hasta que una me robó a Cocón, el amor de mi vida. Y en esta soledad apareció Alejo. Él teníamos diez años más que yo. Estaba rompiendo las reglas. Muchas reglas todas juntas. Cielo. Ver arrepentimiento son de las cosas que no nos animamos a hacer. ¿Qué es eso? Y sí, así de fácil. Ya había saltado en caída libre. ¿Y dónde ven eso? Te prohibido que lo vuelvas a ver. No, no me podés prohibir nada. Lo que no tuvo en cuenta es que al final de una caída siempre viene el impacto. Hola. Hola. Alejo, Cielo, sé que estás ahí. Por favor, aténdeme el teléfono. Es un segundo. Hola. ¡Alejo! No lo volví a ver. Aprende a pasarla bien sola. Nacemos y ponemos solos. Déjame pasar, Alejo. Déjame pasar. Salí de la puerta de mi caso, llame a la policía. ¡Alejo, abrí! ¡Alejo! Vos no te vacás nada diferente. Yo soy diferente. Todos alguna vez estuvimos absurdamente enamorados. Gracias. ¡Gracias!